Poco a poco peldaño abre el daño Con la fe ayudándote a sufrir Aunque todo es duro en estos años Habrá que sonreír Dame una tormenta de polvo Debes ver a un lula y a tus ecbun Un poco al que atender Una deida común Un santo en quien creer Hazte un ecbo para que salgas bien Ofrécele al Huochum Un gallo pachango Y para Yemaya La diosa Yemaya Virgen de esta ciudad Pegada al mar Rosas blancas, caracoles y algas Pegada al mar Donde ella está Y grita su salud Y grita su salud Hay que protegerles en estos ángulos Hay quien no te quiere ver que sé Hacen todo por hacerte un daño Que en esta urbe va a ver Hay una tormenta de polvo Debes ver a un lula y a tus ecbun Un poco al que atender Una deida común Un santo en quien creer Hazte un ecbo para que salgas bien Ofrécele al Huochum Un gallo pachango Y para Yemaya Y para Yemaya La diosa Yemaya Virgen de esta ciudad Pegada al mar Rosas blancas, caracoles y algas Pegada al heat Cerca, caracoles y algas Ya está Y grita su salud Y grita su salud Y grita su salud Llega allá La diosa Llega allá Virgen de esta ciudad Pegada al mar Rosas blancas, caracoles y algas Acuérdense, acuérdense a ver el alma donde ella está Y grita su salud Y grita su salud Y grita su salud